Gepu FM, tu radio. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Boleta electrónica, el gobierno ratificó el impulso a la implementación de la boleta única electrónica para las próximas elecciones. Admitió que la creación de un órgano electoral autárquico podría postergarse para 2019. En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pidió al oficialismo que explique cuál es la dirección de la reforma electoral. Economía, los bancos prefieren apostar a los plazos fijos. El Banco Central indicó que los depósitos a plazo fijo del sector privado mostraron en febrero un crecimiento mensual de 1,5% y una variación interanual en torno al 50%. Sin embargo, aclaró que al distinguir por estrato de monto se observa una moderación en la tendencia creciente de los depósitos de menos de un millón de pesos, junto con una disminución en las colocaciones del segmento mayorista. Caso de las mochileras. Los peritos argentinos no fueron autorizados por la justicia ecuatoriana para tomar huellas dactilares de los cadáveres. El comisario inspector Francisco Daniel Guglielmo, jefe del Departamento de Identificaciones Personales de la Policía Federal Argentina, dijo que estamos a la expectativa de que nos autoricen a tomar las improntas papiloscópicas para poder volver a la Argentina con todos los elementos para la correcta identificación científica. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado a la temperatura 15 grados 4 décimas 95 al porcentaje de humedad, la presión 1012 decimal 6 hectopascales, viento calmo en superficie. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto. Estamos en red.